¿De qué país eres? Porque tu país demuestra qué tipo de trampas haces en Minecraft Y el día de hoy reaccionaremos a cómo son las trampas de Minecraft en distintos países Ah, Estados Unidos, ok, bien Eh, TNT, debe de ser TNT Bien, vean eso What? Ok, eh, TNT Bien, esta trampa es muy buena De inicio pienso que está bastante bien Pobrecito del que pase Vean, no, 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 está muertísimo, está muertísimo Bien, ahí viene No, no Ah, F, F, vean ¡No, no! ¡No! El cerdito, no, pobrecito ¿China? Ok, bien, en China, ¿cómo lo van a hacer? No, hornos falsos, hornos falsos Vean eso, what? Ok, ¿se puede hacer eso? O sea, se ve difícil, se ve difícil de hacer Bien, eh No, alguien va llegando Ok, ok, bien, no va a poder ocupar el horno Vean, eh, ok No, qué triste Eh, F, F, eso no se hace Eso no se hace En la India Ok No, ya Bien, bien No, pobrecito, vean Ok, carteles con alfombras Es una muy buena idea Eh, F, F Se va a caer ahí Y adiós Adiós, 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 adiós Con la, no, pobrecito Ok, es una muy buena trampa Realmente es muy buena Vean, alguien simplemente va pasando Y está muertísimo Ni cómo salir No, no, pobrecito Rayos No, eh, F Vean, muertísimo Muertísimo Lo, lo sabía, lo sabía Ok, eh, ¿cómo trolean los chicos? Bien, los chicos Eh, ¿qué van a hacer? Eh, es una casa Es una casa Es obvio Ok, va a hacer lo mismo Va a quitar la alfombra Y después de ello Lava No, rayos Es súper triste Es que este tipo de trampas Son muy fáciles de hacer También Vean eso, vean eso No, no, no La chica, la chica La chica No No, sus cosas Ok, los chicos otra vez Eh, ¿qué va a hacer ahí? Eh, no, 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 no Esto es muy malo, eh No, su casa No Bien Y la chica, ¿qué está haciendo? Bien, estaba en su casa tranquila No, 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 no F Eh, F, F Ay, no No Muertísimo Se rompió las piernas Ok Eh, lo ¿Qué rayos hace? What, 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 what? Eh, alto Ok Las chicas adornan Y los chicos hacen conjuros extraños Eh ¿Qué? What? Oigan Ah, la bestia Qué buen troleo Eh, imaginen Eh, de Alto Ah, alto Ah, no, no, no La salida Ok Esa trampa es muy buena Imaginen hacerla Es demasiado buena Eh, el vacío Ok, ¿cómo trolean las chicas en Minecraft? Bien Eh, ¿qué es eso? Oh, ok Diamantes No entiendo que tiene Oh, buenísima Oh, no puede ser Ok, ok, ok Es muy interesante Es muy buena Vean Es un muy buen troleo Ahí va un chico Ok, los chicos somos muy confiados Se va a morir Eh, estoy seguro Estoy seguro A ver Diamantes Eh, es muy falso No, 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 no Ok Oh, una chica Una chica Qué casa más fea Bueno No construyo mejor Pero bueno A ver ¿Qué va a ser? Ok Eh ¿Un hechizo mágico? ¿What? ¿Y ahora? ¿Qué le hizo? Bien Acaba de salir de la mina el chico Pero ahora Lol 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 ¿What? ¿What? No, qué horrible Vean No, 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 no No, imaginen ver eso en su casa Ah Qué ansiedad Eh Eh Hola ¿What the fuck? No No, no, no No, F F Muerto Ni qué hacer Ah, ok Chicas de nuevo Bien Eh ¿Una trampa? ¿Una caída? No Escaleras falsas Escaleras falsas Ok Es muy buena estrategia Imaginen O sea El simple hecho de poner ese tipo de escaleras Cualquiera se la puede creer O sea No va a pensar que es una trampa En definitiva Confirmo Vean No, pobre chico Pobre chico No lo hagas No lo hagas Bro Bro No lo hagas No lo hagas No lo F F Ouch Ok ¿Cómo trolear a tu amigo en Minecraft? Bien Eh Ah Rompió el por ¿Cómo lo rompió? Eh Bien ¿Qué es eso? Ah ¿Va a ser un portal falso? O algo así No 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 Se puede hacer eso What Oigan Qué buena Vean Parece muy real Se ve muy real O sea De buenas a primeras Se ve súper realista Vean No Imaginen que te pase eso No F Está muertísimo F Qué horrible Ok Bien Ahora tenemos otro Es como trolemos nosotros Bien Ah Es lo mismo ¿No? Es lo de la TNT Es que ese troll es muy bueno Realmente es buenísimo O sea O sea Al poner esos carritos de TNT Hacen explosiones muy muy feas A ver Y ahora Bien Eh El encendedor Básico Básico Ok Está muertísimo Eh Ok Tu amigo Bien Y ahora No 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 Promita A la vez Ah Tremenda F No Muertísimo Ok Bien Tú Eh Bedrock No 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 Oigan Yo quiero hacer eso Yo quiero aprender a hacer eso Vean What No Imaginen Llegan a su casa Y ven eso Ah Cualquiera se asusta Cualquiera se asusta No Vean No Se ve muy real Se ve muy real Realmente yo diría que es Bedrock No Va saliendo de la mina Y ves eso Ah No 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 Ok Es horrible Es horrible No No ¿Qué va a hacer? No No ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Qué horrible Qué horrible Qué horrible Ok Trampas en 2012 Versus ahora Ok 2012 Uy Las clásicas Vean Diamantes gratis Ok ¿Alguien cayó en eso? ¿Alguien cayó en eso alguna vez? Yo creo que sí No La clásica Ok La de las puertas Es buenísima Es buenísima Es muy buena F No Uy El agua Te podrías ahogar Pero está en creativo Pero bueno Es muy buena trampa Muy buena trampa 2022 El año pasado Ok De vez Es muy actual Es muy actual Ah Ok La de las escaleras Es que es demasiado buena No se nota O sea Realmente no se nota No F F No 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 Otra vez No Otra vez No No Ahí se muere Ahí se muere Ahí se muere Ven No Escaleras Y adiós Ni qué hacer Ok Son trampas Son trampas En diferentes niveles O diferentes dificultades Nivel 1 Bien La clásica TNT Ok De esa se puede escapar Con un poco de agua O no se Bloqueando O con el escudo Yo pienso que se puede escapar Nivel 3 Bien Y esta qué es Ok Diamantes abajo O Y a la izquierda Ok Bien Es una trampa Buena Es buena Pero Te ahogas Te ahogas No 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 Eh F Ok Son trampas muy sencillas Nivel 5 Ok Y la trampa Aquí no hay nada raro Y es el nivel 5 A ver No El pastel No me esperaba lo del pastel Ok Nivel 9 Aquí empieza la cosa La cosa La cosa complicada A ver Y aquí qué podría hacer Ok La mina Otra vez las escaleras Si Tal vez si Tal vez si Pero creo que ya se la sabe Agua Agua Ok Nivel 99 Bien Ok Y eso qué podría hacer Una canción Bueno una canción no te puede matar No Ah No Tal vez es así Tal vez es así No No Ok Es un buen troleo pero no te mata Eso es lo bueno No Olvídenlo Ok En diferentes edades Ok A los 90 Ok Trampas de viejitos Ok Un viejito Caería ahí Si 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 Un viejito Caería ahí Un viejito Caería ahí Ok A los 50 Ok Los creepers No no Quién va a caer Ok Quién va a caer No no puedes caer con eso No puedes caer con eso Por favor Son Todo se derrumbó Ok Es que son diamantes En la superficie No se puede A los 25 La de las puertas Es que es muy clásica O sea es buena Pero no es la gran cosa Para iniciar está bien Creo yo O sea prácticamente Si no llevas pico Pues te puedes tardar Un poquito en salir Pero poco más Vean Ahí está Listo No es una gran trampa A los 20 Ok Ya debería de ser una trampa Más elaborada Carritos 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 Y el pastel No 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 F Ni que hacer Ni que hacer A los 10 Ok Bien Esqueletos Ok Y ahora Cliqueame Bien Es que nadie se lo espera Nadie se lo espera O sea que te salgan ahí Un millón de esqueletos Que creo que es lo que va a pasar Sí Vean Vean No no Muertísimo 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 F F Ni que hacer A los 5 Ok ¿Qué tipo de trampa puede llegar a ser? Bien Con pescados Uy Esta es buena Con pescados Ok Bien Con pez globo O con peces globo Más bien Es muy buena trampa Y vean Uy que buena Se disimula muy bien Es muy buena trampa Realmente Es difícil caer ahí Pero los peces globo Hacen mucho daño Vean Está muertísimo Está muertísimo Está muertísimo No 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 F O no F No no Sí vean Ay ya no puede salir Imaginen eso No sé Con una piedra más resistente O vedro O algo así Qué horrible Qué horrible Espero que el video te haya gustado muchísimo No te olvides de dejar un buen like De suscribirte Y de comentar tu minuto favorito No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte